Ya estamos en vivo en redes sociales. Muy buenos días, muy buenas tardes, colegas de América Latina. Y esperamos del mundo también. Les quiero dar la más bienvenida a este webinar para hablar sobre iniciativas de microfinanzas en América Latina en el marco de cambio climático. Mi nombre es Andrea Rodríguez, trabajo para la Fundación Avina. Y a nombre justamente de la iniciativa Andes Resilientes es que queremos darles la bienvenida a este evento en particular. Para aquellos que no conocen sobre Andes Resilientes, déjenme contarles que la iniciativa Andes Resilientes es un proyecto regional que busca impulsar la resiliencia de poblaciones andinas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad al cambio climático. Apuntando justamente a mejorar sus condiciones hídricas y alimentarias. Las acciones que toma la iniciativa Andes Resilientes se hacen en conjunto con el sector público, privado y con diferentes actores locales relevantes. Los socios que son parte de esta iniciativa justamente son el Betas, es el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible, en colaboración con FIDA y también con Fundación Avina. Y entre las actividades que la iniciativa justamente genera es generar y fomentar intercambios en torno a las microfinanzas en América Latina, pero desde la perspectiva de cambio climático. Consideramos que las microfinanzas juegan un rol primordial en generar y movilizar recursos climáticos para soluciones enfocadas en problemas locales y es por eso que hemos generado una serie de intercambios para abordar estos temas. Hace unas semanas comenzamos con una discusión sobre política climática, entendiendo la perspectiva global y cómo esto aterriza a nivel nacional y local. Y en esta ocasión vamos a discutir algunas iniciativas regionales que han mostrado muchísimos avances en la materia y que nos van a poder dar mayor información y dimensión del rol primordial que juegan las microfinanzas, particularmente para la agenda de adaptación al cambio climático. Es por eso que el día de hoy vamos a tener la presentación de tres iniciativas muy importantes. Vamos a contar con la experiencia de Yahoo Solutions, también de Biofim y también de la Fundación de Microfinanzas del BBVA. Para que todos sepan, vamos a contar con un seminario final el 30 de septiembre que va a estar enfocado en hablar de las experiencias, tanto las barreras como las oportunidades desde las instituciones de microfinanzas que operan en la región andina. Para que también podamos cerrar esta perspectiva de las experiencias, partiendo desde una perspectiva nuevamente global, nacional hasta lo local, esperando que esta información sea también de utilidad. Y como pueden ver en la pantalla, tienen información para poder continuar inscribiéndose y ser parte de toda esta experiencia muy valiosa que estamos rescatando. Gracias a los invitados que se unen. Sin más, el día de hoy y luego entrar ya a la discusión que vamos a tener con los grandes invitados que tenemos para esta sesión. Vamos a primeramente iniciar con presentaciones de las tres iniciativas que están con nosotros el día de hoy. Bueno, después de que cada iniciativa haga su presentación y nos cuente un poco más sobre el trabajo que realizan, cómo es que su trabajo está pegado a la agenda de cambio climático en particular, a la agenda de adaptación y de resiliencia climática. Es decir, cómo las microfinanzas juegan un rol particular en esta agenda. Vamos a tener una sesión de preguntas ya establecidas que queremos conversar con los panelistas para después abrir un espacio de preguntas y respuestas al público. Es por eso que les agradecemos a todos y todas que puedan compartirnos sus preguntas vía chat. También estamos transmitiendo este webinar por diferentes redes sociales. Si tienen preguntas, por favor háganosla llegar por esas vías. Si pueden indicar a quién va dirigida la pregunta va a ser muy importante para que podamos justamente seleccionarlas y tener un espacio de al menos 20 minutos. Podemos postar la discusión de los panelistas para que ellos puedan responder a sus diferentes preguntas y finalmente tendremos un pequeño espacio de conclusiones y de cierre del conversatorio del día de hoy. Ahora, sin más, me gustaría iniciar el webinar del día de hoy, como mencionamos, iniciativas regionales enfocadas a promover el rol de las microfinanzas en la agenda de adaptación al cambio climático y resiliencia. Me gustaría darle la bienvenida a nuestro primer invitado a la sesión de hoy, por favor, Christoph Jungflash de Yappu Solutions. Christoph es gerente general y fundador de Yappu Solutions. Él tiene una maestría en ciencias de China y administración de empresas de la Universidad Libre de Berlín. Christoph ha desarrollado su carrera en la promoción de desarrollo sostenible y las finanzas verdes inclusivas escalables mediante el uso de soluciones de tecnologías de información y comunicación. Fue director del proyecto MEVA de las Naciones Unidas en América Latina entre el 2003 y 2015, fomentando finanzas inteligentes de data y de clima. Ha implementado proyectos de finanzas climáticas y digitales con más de 20 instituciones globales. Es fundador y gerente general de Yappu Solutions, que es una empresa de software y de finanzas climáticas con sede en Alemania. Y es responsable de la implementación de proyectos como MEVA2, Ecomicro en Ecuador, entre otros. Christoph, estamos muy contentos de tenerte acá y como pueden ver por la corta descripción de la trayectoria de Christoph, hay mucha información que desde Yappu Solutions nos pueden contar para entender un poco más el rol de una iniciativa tan importante como esta. Christoph, por favor, si nos confirmas que nos escuchas y si puedes prender tu cámara, adelante, por favor. Gracias. Gracias, Andrea. Sí, les escucho, te escucho a ti. Larga introducción. Muchas gracias. Mi cámara está prendida. Espero que todos puedan ver. Y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por tenerme aquí. Sí, es todo un honor y es un placer porque realmente ahora estoy hablando como como gerente general de Yappu Solutions, pero nacimos justamente de estas iniciativas con una fuerte convicción de que finanzas y por ende también las microfinanzas en el ciclo 21 no pueden funcionar si no toman en cuenta también aspectos socioeconómicos y ambientales. Para realmente ser dignos de un ciclo 21. Es decir, la idea es que trabajemos sobre las finanzas de triple base, buscando retornos positivos financieros, ambientales y sociales. Así nacimos, hacemos un par más de cosas. Les voy a dar una breve introducción para que entiendan, para los que quienes no nos conocen, quienes somos y cuál es nuestra experiencia también. Y todo es alrededor de cómo integrar y hacer operativo en el día a día. Finanzas climáticas y también finanzas sociales para que eso sea un beneficio para la institución, pero sobre todo honestamente para los clientes y socios de las instituciones financieras. Ahora no se me mueven. ¿Qué hacemos? Partimos de una plataforma superflexible que nos permite digitalizar procesos de productos, sobre todo, por supuesto, productos crediticios, por lo que son típicamente los procesos más complejos, pero digitalización de estos procesos para que eso se pueda aprovechar de una ganancia de eficiencia. Eso hacemos típicamente a nivel operativo a través de dos productos principales, que por un lado es Yahoo Platform, que es un producto superfácil, no ajustamos ningún proceso, pero permitimos que instituciones financieras y sus socios puedan añadir a sus procesos existentes ciertas dimensiones de análisis adicionales. Por ejemplo, un análisis de riesgo climático. Por el otro lado tenemos un producto que es Yahoo Digital, que realmente es un producto que me permite digitalizar todo el proceso. Típicamente estamos también revisando los procesos para mejorarlos, pero es la digitalización completa. Ambos productos pueden combinarse con productos que van más a la gerencia, entonces esos son productos operativos, otros van más a la gerencia o incluso a inversores, es decir, un módulo donde inversores pueden ver, les han financiado como institución financiera y pueden ver dónde están expuestos. ¿A qué les sirve? Automatizamos el análisis de crédito debajo de las reglas que nosotros proponemos o que las instituciones lo tienen e integramos diferentes indicadores de riesgo y de análisis adicional, como flujos de caja detallados, la verificación ecológica, la huella ambiental, exposición, sensibilidad y capacidad frente a los riesgos climáticos, conservación de la biodiversidad, entre otros. Podemos también integrar temas como un scoring, sea estadístico de expertos o hasta judgmental, es decir, allí es profundizando lo que es el análisis. Los beneficios son claramente ganamos eficiencia y ampliamos la visión que podemos tener. Es todo en la nube, es como software, como servicio, es decir, no hay que invertir en infraestructura y en desarrollo de código. Trabaja mucho con la geolocalización de los clientes porque me permite referenciarlo con ciertas bases de datos, por ejemplo, sobre amenazas temáticas como tormentas, como heladas, como inundaciones o como sequías, pero también datos referenciales sobre realidades productivas, por ejemplo, en el sector agropecuario. Todo eso, digamos, el desarrollo en sí, pero también su aplicación, nos basamos sobre una, yo diría, modestamente vasta experiencia local, global, donde estamos trabajando en varios proyectos en diferentes niveles, claramente MEVA ya fue mencionado, es uno de los primeros proyectos hace más de ocho años que está presente en Latinoamérica, manejado por el ONU Medio Ambiente, pero también ahora estamos justamente cerrando el proyecto Ecomicro en Ecuador, donde hemos realmente enfocado en lo que es la transformación de todo el sector microfinanciero, introduciendo créditos de adaptación. Hemos trabajado en Guatemala con la microfinanciera más grande, que donde hemos combinado el sistema de gestión de créditos con el nuestro a través de APIs y web services. Hemos ayudado y justamente hace dos días salió al directorio del Fondo Verde del Clima con Naciones Unidas para un proyecto regional en todo Centroamérica y la República Dominicana. Y finalmente con BNP Paribas, uno de los bancos más grandes, hemos lanzado una plataforma de financiamiento de biodiversidad que va con los mismos indicadores de MEVA, más algo específico para la biodiversidad. Todas estas iniciativas lo que vemos es nosotros somos solamente uno de los actores en este ecosistema, pero vemos que hay mucho empuje desde diferentes lados, tanto a nivel regulatorio político, pero también a nivel de mercados de capitales internacionales, donde hay apetito de estas inversiones de triple base. Aquí tenemos que decir un poco quién, que no solamente yo estoy muy convencido, por supuesto, de lo que hacemos, pero otros también. Entonces tenemos los gobiernos de Canadá y México que nos han reconocido como un mecanismo financiero innovador. Google, somos alumnis de su programa Google for Startups y voy a llegar a eso también. También formamos parte de la Race to Resilience con una propia iniciativa que hemos lanzado con CIAT, el Centro de Investigación de Agricultura Tropical, y con GABA Capital, que es una gestora de fondos con mucho enfoque en las finanzas ambientales y agrícolas. Un par de instituciones con las cuales trabajamos, creo que lo que aparte de darles un poco impresionante con los nombres, lo que queremos mostrar y lo que es bastante importante para nosotros como nuestra propia comprensión de lo que hacemos, trabajamos con bancos multilaterales o instituciones multilaterales, bancos de desarrollo, bancos privados grandes, pero también con la pequeña cooperativa que típicamente es nuestro enfoque principal. Porque justamente estas instituciones que hacen una labor tan importante de última milla con sobre todo las poblaciones más vulnerables, en mucho caso no tienen la capacidad instalada, no tienen los recursos para invertir a su propia cuenta en soluciones tecnológicas que pueden facilitar mucho la integración de datos externos como datos climáticos. Y nosotros sí, siempre buscamos los mejores precios, las mejores ofertas para también habilitar este segmento de mercado para que también las últimas poblaciones puedan aprovechar de lo que son los beneficios de finanzas modernas. Entonces, ¿cómo trabajamos? Bueno, siempre es, sea como parte de un programa o un proyecto con una institución, calibramos la plataforma. Tiene que procesar datos, tiene que permitir la capturación de datos y eso hay que calibrar primero. Es decir, no escribimos código si una institución quiere trabajar con nosotros, sino tenemos una interfaz donde calibramos, digamos, el app en el teléfono o en la tablet de acuerdo a los cuestionarios de la institución. Definimos las reglas para el procesamiento y ponemos todo para que esté listo. Creamos los usuarios. Después los usuarios tienen su dispositivo móvil o accedan a través de un navegador web. Y pueden abrir su propia cuenta y pueden empezar a captar datos. Estos datos están automáticamente procesados al final. Entonces yo hago la entrevista al cliente para la visita de crédito y al final hago un clic y de acuerdo a las reglas que se han definido con el departamento de riesgos, se genera un reporte. El conjunto de todos los reportes yo puedo utilizar para aprender y mejorar mis procesos, mejorar mi inteligencia de negocio. Eso es sobre todo importante cuando estamos hablando de riesgos climáticos, donde realmente a nivel de cliente final necesitamos identificar el perfil de riesgo. En este caso, en este caso realmente el climático, también para poder identificar y proponer posiblemente soluciones de cómo enfrentar estos riesgos identificados. Pero también ver cómo este cliente o esta cliente se maneja frente a otros clientes comparables. A nivel de cartera, podemos identificar más fácilmente la concentración de la cartera, tanto en términos de segmentación de la cartera en sectores económicos, pero también geográficos. Podemos actualizar los datos sobre riesgos climáticos que están ahora materializándose para tener alertas tempranas, para al fin iniciar ciertos planes de contingencia. Estos son un poco, un par de ejemplos, sobre todo en África del Oeste y en Latinoamérica, donde trabajamos y siempre a la medida de lo que quieren y pueden nuestros socios y clientes. Es decir, visitamos mucho, pero claro, sobre todo después y mientras o durante la pandemia, mucho se ha hecho de manera virtual. Y al final, para cerrar un poco de lo que estamos haciendo, realmente una invitación a todos que estén presentes y realmente no hay una discriminación. Y no depende si están comprando nuestro software o si están utilizando los datos de CIAT o si están tomando un crédito con GABA Capital. Únense a la Scale for Resilience, que es realmente una plataforma donde estamos iniciando recién. Ayer fue el evento de lanzamiento y buscamos crear la plataforma de intercambio entre pares, pero también de buscar financiamiento para diferentes países y para diferentes regiones en cuanto al financiamiento y al apoyo de la resiliencia de las poblaciones más vulnerables. Apuntamos a más de tres millones de pequeños productores hasta el año 2030. Entonces es un poco una 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 perspectiva también a los próximos 10 años y queremos trabajar con más de 100 instituciones financieras. Ahora estamos alrededor de unos 10, 15 que estamos empezando a buscamos inversores y al final esperamos que se van a financiar más de 5 mil millones de dólares para la resiliencia de los más vulnerables. Así que eso como introducción, me paro aquí para que los otros expositores se presenten y después tendremos suficiente tiempo para más discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Christoph, por contarnos muchísimo del trabajo que están haciendo. Realmente es alentador ver cómo este ecosistema crece cada vez más y no solamente hablamos desde una perspectiva regional, sino más bien global. Y creo que para los países de la región andina, por lo menos los países con los cuales trabajamos desde Andes Resilientes, que son Perú, Bolivia y Ecuador, da mucha esperanza a que se pueden movilizar recursos particularmente enfocados y que vayan a responder a las necesidades de las familias más vulnerables, de los productores más vulnerables ante los efectos del cambio climático. Entonces seguramente van a haber muchísimas preguntas más del público, pero te agradecemos mucho por esta introducción inicial y vamos a seguir continuando el diálogo. Para continuar, me gustaría por favor darle la palabra a Javier Gordillo de Biofin, de PNUD, el ex coordinador nacional de Biofin en Perú. Javier es economista de la Universidad de Ottawa, con estudios de máster en economía. Cuenta con más de 25 años de experiencia en ejecución de proyectos ambientales, productivos sociales y promoción de investigación en políticas públicas basadas en evidencia. Tiene una experiencia laboral en sector privado, en banca de energía, servicios, en público. También ha trabajado para el sector público como el MINAM y en diferentes organismos internacionales, como ser el PNUD, Banco Mundial, Unión Europea y otros. Javier, nos da mucho gusto tenerte acá. Bienvenido a este webinar y te agradecemos mucho que nos cuentes también la experiencia de esta gran iniciativa enfocada en financiamiento y en biodiversidad. Adelante, por favor. Gracias, Andrea. Muchísimas gracias por la invitación a Talbetas, a Vina y a Andes Resilientes por permitirme compartir lo que hacemos en Biofin. Y primero también felicitaciones a Cristóbal por cómo llevar la digitalización y los sistemas de información a la toma de decisión. Es sumamente importante hoy en día que hay una brecha enorme en lo que es la información y la data. Entonces yo creo que productos como este y tecnologías a la vanguardia pueden obviamente cerrar estas brechas y ayudar obviamente a una mejor toma de decisión. Y estoy seguro que con Biofin podemos generar sinergias hacia el futuro. Si me permiten, quisiera compartir con ustedes qué cosa es Biofin y qué es lo que estamos haciendo en el Perú a través del PNUD. Siguiente, por favor. Biofin, a nivel de un enfoque global, estamos en cerca ya de 40 países abordando de manera integral el desafío de las finanzas en la biodiversidad. En América Latina y el Caribe estamos presentes en cerca de 10 países. Y acá les presento el manual que los invito a revisar. Este es un manual que se viene trabajando ya desde muchos años atrás. Básicamente Biofin inicia operaciones desde la Convención de Biodiversidad de Nagoya. Y justamente fue con una intención desde el PNUD en poder facilitar los procesos en los gobiernos a fin de poder trabajar de manera integrada con la Estrategia Nacional de Biodiversidad y Cambio Climático. A fin de poder aportar con soluciones financieras en facilitar la movilización de recursos que permita cubrir la brecha que tiene las necesidades de los planes de acción de la Estrategia Nacional de Biodiversidad en un país. Nuestra oficina Headquarters operativa y de planificación está en Turquía, en Estambul. Y desde ahí manejamos Biofin a nivel global. En este manual ustedes van a poder encontrar la base de datos de más de 100 soluciones financieras a nivel mundial que se ha trabajado por diferentes colegas en PNUD. Y básicamente es un aporte a esta base de datos que básicamente estas soluciones financieras no es nuestra intención crear nuevas, sino solamente sobre las que ya se están trabajando en cada país, poder ser un facilitador, un gatillador y un articulador a fin de que estas soluciones financieras puedan irse consolidando en el tiempo a fin de que se pueda generar la movilización de recursos. Siguiente. Esta metodología Biofin lo que hace es pasa por la fase inicial, que es un trabajo de gabinete. La mayoría de los países Biofin pasamos ya por esta fase 1, que fue básicamente un periodo 2012 al 2018 más o menos, dependiendo del trabajo que cada país ha desarrollado bajo el análisis de la política pública institucional con el apoyo de Biofin como modelo. Obviamente que hay muchas otras metodologías, pero esta es una metodología propuesta desde el PNUD para facilitar obviamente la posición de los países a las convenciones de Naciones Unidas sobre Biodiversidad principalmente. Entonces, la metodología lo que nos dice es pasar por estas etapas, que primero es un análisis de políticas públicas e institucionales, donde se hace un análisis de los drivers positivos y negativos que impactan en biodiversidad principalmente, y lo que hace es básicamente se pasa por una revisión de las normas y de la política pública. Obviamente guías y lineamientos y metodologías que se aplican desde el nivel sectorial. Una vez que se identifican estos drivers, se genera una prioridad sobre ellos y se identifica la siguiente parte, que es el análisis de gasto en biodiversidad. Ese gasto en biodiversidad básicamente es una revisión de capital y cuentas corrientes, básicamente, por la gestión, por ejemplo, o planificación, en cada una de estas políticas sectoriales, y se identifica un valor, una serie de tiempo del gasto. La siguiente fase es hacer un análisis justamente de la estrategia nacional de biodiversidad de cada país. Y lo que hacemos es revisar básicamente el plan de acción, que también tiene un periodo de tiempo, dependiendo de cada estrategia formulada en los respectivos países. Una vez que tenemos obviamente el gasto y las necesidades del plan de acción, podemos identificar la brecha que hay justamente por cubrir en la estrategia nacional. ¿Ok? Y con esa información, levantando la evidencia, ¿Ok? Cuál y cuánti, podemos obviamente desarrollar un plan financiero para la biodiversidad. Y este plan de financiación básicamente cubre cuál es la responsabilidad que tienen diferentes fuentes que pueden provenir del sector público, privado, público-privado, u otros, cooperación técnica, sociedad civil, en general. Y obviamente se hace un trabajo de estrategias cruzadas con las diversas soluciones financieras y es donde comenzamos a implementar las soluciones financieras que pueden cubrir este plan de financiamiento. Siguiente. Para el Perú, por ejemplo, a la hora de pasar a la fase 1, ¿Ok? Hemos llegado a determinar como parte de la metodología que la brecha, de acuerdo a este modelo de Biofin, para el periodo 2016-2021, que es la estrategia nacional de diversidad bajo el plan de acción que tiene 146 acciones propuestas en el plan, bajo un periodo de análisis de gasto entre el 2010 y el 2014, y tomando el 2016 al 2021 como parte del plan de acción, llegamos a determinar que estamos a 460 millones de dólares en brecha que el Perú requiere entre el periodo 2016-2021 para cubrir el plan de acción. Es decir, que entre 5 estamos hablando de más o menos 90 millones de dólares anuales que el Perú necesita mover para cubrir el plan de acción. O sea, no los tiene y hay que obviamente generar las soluciones financieras, implementar soluciones financieras que obviamente generen esta movilización de recursos para cubrir esta brecha, ¿Ok? Entonces, en el caso del Perú, utilizando este modelo que les comentaba, el manual, ¿Ok? Donde hay más de 100 soluciones financieras, bajo diversos talleres que realizó el Perú con Biofin entre 2018-2019, se concluyó básicamente en unas 40 soluciones financieras. Esas 40, bajo una ponderación entre alto, medio y bajo, llegamos a determinar 5 soluciones. En realidad fueron 4, pero hay una que es básicamente transversal. Hoy en día, todos los países estamos en la fase 2 de implementación. Ya dejamos la fase 1, identificamos obviamente bajo este trabajo de evidencia, analítica, esta data que nos permite tomar decisiones para una fase 2 de implementación donde todos los 40 países estamos justamente trabajando en ello. Para el caso del Perú, identificamos estas 4 principalmente, que es el de mejorar la inversión pública, que es todo el trabajo del InvierteP, obras por impuestos y merece, como soluciones financieras que tienen muchos años en el Perú, que tienen sus normas, reglamentación y lineamientos, y están obviamente en implementación. Acá el segundo es el Fondo de Financiamiento y Créditos Verdes, que es justamente donde está esta charla emotiva, obviamente, una presentación de intercambio de experiencias y desde Biofin, de lo que estamos haciendo en el tema de Créditos Verdes, por ejemplo, para financiamiento en biodiversidad o en temas de NSS para cambio climático. El tercero es Reducción de Incentivos Perversos, que es un tema que vamos a trabajar a partir del 2022. Y el tema de inversión en biodiversidad, justamente bajo un enfoque de recuperación post-COVID. Siguiente. El cómo lo hacemos es básicamente pasando esta escalera, donde quisiera aquí mostrarles con evidencia también, que hemos podido determinar como condiciones habilitantes que faciliten procesos de financiamiento de diferentes fuentes, entre ellas las microfinancieras, por ejemplo, y cómo deben de juntarse en una cadena de valor con enfoque territorial. Y donde creemos que desde la política pública debe haber, obviamente, estas condiciones que se generan por proyectos de inversión pública, ¿ok? Para ver esta relación público-privado, ¿no? Entonces, acá les dejo esta escalera, donde básicamente lo que queremos hacer es identificar carteras potenciales desde como Marketplace o Roadshows, que podemos hacer bajo propuestas de proyectos de inversión pública o proyectos también privados. Y lo que hicimos ahí fue una sistematización, que se las presento en la lámina a continuación, pero quería básicamente mencionarles que una vez que identificamos estas carteras potenciales, lo que hacemos hoy es trabajar sobre esta cartera potencial portafolios ad hocs de acuerdo a las contrapartes con las cuales trabajamos. ¿Ok? Y ahí lo que hacemos es selección de proyectos, revisión de contenidos, alineamiento de estos proyectos, o por ejemplo a los MDCs, o a la Estrella Nacional de Diversidad, o al Plan Nacional de Competitividad, etcétera, ¿no? Definimos también la viabilidad de estos proyectos y en qué situación están, si están viables, activos, con expediente técnico, etcétera, ¿no? Las voluntades, si hay voluntad técnica, voluntad política, etcétera, ¿no? Bueno, después, este, hacemos una revisión sobre los intereses del sector privado para ver si hay interés por revisión de portafolios del sector, de la industria financiera, o por ejemplo, empresas privadas, de industrias extrativas por el lado de obras por impuestos, ¿no? Que más o menos en obras por impuestos en el Perú, desde el 2008 a la fecha, son más o menos unos, son más o menos, están bordeando los 2.000 millones de dólares más o menos, 460 proyectos, de los cuales en ambientes solamente hay uno en residuos óleos, todo lo demás es en educación, salud, infraestructura, etcétera. O sea, hay una gran oportunidad por desarrollar proyectos de inversión pública, por ejemplo, para cambio climático, temas de viabilidad. Y después hacemos validaciones y, bueno, los dejamos encaminados bajo un trabajo de monitoreo. Abajo ustedes pueden ver los diferentes actores con los cuales ya estamos trabajando en los tres niveles de gobierno, sector privado, cooperación internacional, y eso está así, ¿no? Adelante. Este de acá es un tema que queríamos nosotros identificar qué estaba pasando con la biodiversidad en el Perú. O sea, lo primero que te pregunta un empresario es ¿cuál es tu portafolio, no? ¿Qué es lo que vienes a venderme y qué es lo que podemos movilizar de manera conjunta? Y lo que queríamos saber desde Biofin era qué está pasando con la biodiversidad en el Perú, ¿no? Bajo diferentes funciones, su programa, programas y tipologías. Y lo que hicimos fue una sistematización en todo el Perú, donde identificamos que había más de 55.000 proyectos en la base de datos del MEF por un valor de 140.000 millones de soles, ¿no? Entonces, esos 140.000 millones, más o menos, ¿dónde están distribuidos en el Perú? ¿Bajo qué tipologías? Y encontramos un montón de proyectos en ecosistemas, en servicios ecosistémicos, siembra y cosecha de agua, en especies, en forestación, reforestación, y todo lo que ustedes pueden ver acá. Entonces, acá lo que nos interesaba saber era qué estaba pasando, por ejemplo, en la zona norte, en la zona sur, en costas, sierra y selva. ¿Cuáles eran las dificultades que se estaban generando o las oportunidades o ventajas, o lecciones aprendidas o casos exitosos, para obviamente ver de qué manera podríamos aplicar diferentes metodologías de trabajo y ayudar a que todos estos proyectos pasen a una siguiente etapa de inversión, ya sea por fuentes de recursos ordinarios o obras por impuestos u otros que pueden venir con cadenas productivas cuando son proyectos de inversión pública que fomentan cadenas de valor por proyectos, por ejemplo, de la diversidad, que podrían ser financiados con líneas de crédito. De estos 55.000 proyectos, hicimos unos supuestos y unos criterios que decantamos a 646 proyectos por 4.000 millones de soles, estamos hablando de 1.200 millones de dólares, que son proyectos activos y viables que no han pasado a la siguiente etapa de inversión. Acá ustedes se pueden dar cuenta, entonces, que en el caso del Perú, tenemos cerca de 1.200 millones de dólares que están inactivos y encajonados. Entonces, lo que queremos es ponerlos sobre la mesa, activarlos y que pasen a la siguiente etapa para el ciclo de inversión. Siguiente. Entonces, una de las cosas que hemos hecho también es mapear los diferentes fondos y financiamiento que hay en el Perú. Hemos mapeado cerca de 20 fondos, que son fondos no concursables, pero también hay líneas de crédito que vienen a través de AgroPerú, AgroBanco, Fondes PES, FECMAC, etcétera, y otros, y obviamente la asociación de bancos. Entonces, acá hay un mundo interesante, que es esta parte de arriba, que son los no reembolsables, que son años y años que vienen financiando diversos proyectos, iniciativas, que vienen de Procompite, Inovate, Fondo de Empleo, Agroideas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos son fondos sectoriales, que estamos viendo de qué manera se están integrando a través de esos indicadores hacia la Estrategia Nacional de Biodiversidad o hacia la Estrategia de Cambio Climático, por ejemplo, y ver cómo esos indicadores aportan hacia los compromisos que tiene el Perú a nivel internacional. Entonces, acá hay una gran oportunidad de generar esta integración. Siguiente. Entonces, para el caso, por ejemplo, de acciones de microfinanzas, acá a nosotros nos ha interesado mucho el trabajo, por ejemplo, con FECMAC. Hemos hecho un acuerdo de colaboración, un MOVU, para ver de qué manera podemos generar sinergias y trabajos conjuntos en el marco de las ODS. Y para eso hicimos un estudio el año pasado, que fue un benchmark que hicimos sobre créditos verdes en América Latina, con la finalidad de ver la posibilidad de generar biocréditos a través de la Federación de Cajas. Hicimos una evaluación del portafolio con impacto en cambio climático en temas de diversidad, lineamientos para productos financieros verdes y una sistematización de estos procesos. Siguiente. Entonces, con respecto al benchmark, por ejemplo, hicimos una revisión en América Latina a través de los diversos colegas que están en Biofin, en estos países, y pudimos levantar ciertas informaciones interesantes sobre tecnologías en producción limpia, justamente para agricultura, ganadería y pesca. Entonces, aquí pudimos hacer una revisión sobre los créditos verdes que se aplican. Acá, y lo mencionó Christoph, donde hay una actuación importante, justamente en temas de manejo de data. Hicimos toda esta revisión, es un momento interesante que la podemos compartir después de Biofin, para que vean las comparaciones, los niveles que hay de tasas de interés, las condiciones que aplican, y también, obviamente, cuál es la política crediticia ambiental que tienen con incorporación de criterios de socioambientales en sus políticas y en los SAR, que son los sistemas de evaluación. Siguiente. Y con eso pudimos determinar algunos temas internos en el Perú, donde quisimos hacer una revisión y de las 11 cajas hicimos una evaluación de 7, que más o menos representa el 91% del portafolio que va para agricultura, ganadería y pesca. Y más o menos de unos 6 mil millones de dólares que tiene el portafolio completo de las cajas, más o menos unos 350 millones de dólares va para agricultura, ganadería y pesca, que representa entre el 5 y el 6% del portafolio. Entonces, como ustedes verán, es una gran oportunidad que existe por incrementar productos financieros para estos tres sectores. Acá ustedes pueden ver un poco la dinámica de cada uno de los, de las cajas, ¿no? Y la participación que tienen en estos tres sectores, ¿no? Siguiente. Acá algo importante es el número de clientes que hay, los tickets promedio. Estamos hablando de más o menos unos 4 mil dólares, más o menos. Hay unos estudios interesantes que hemos estado revisando justamente sobre unos papers. En el 2007, más o menos, se habla de 2 mil 700 millones de dólares. Se hizo una revisión sobre 60 microfinancieras en el Perú en 2013, por unos estudios académicos. Y entre el 2007, más o menos, y 2011, más o menos, la cartera se movió entre 3 mil millones a 7 mil millones de dólares. Hoy en día, solamente las cajas, no solamente las cajas, son 6 mil millones de dólares. Entonces, estamos hablando que es un exponencial crecimiento, obviamente. Pero por el lado de los sectores de agricultura, de negra y pesca, que están relacionados con los MDCs y con biodiversidad, obviamente la oportunidad es enorme por crecer. El otro tema es el capital de trabajo. La mayor cantidad de los créditos va para capital de trabajo y poco en, y menor en activo fijo. Obviamente que hay una oportunidad para todo lo que es financiamiento en activos y en maquinaria, ¿no? Siguiente. Entonces, lo que hemos estado trabajando es cómo incorporar criterios socioambientales, justamente para ir más allá de la dinámica social o de sostenibilidad financiera o la parte de variables sociales, lo que hemos querido es ir hacia el lado ambiental. Entonces, por eso es que estamos viendo de qué manera incorporar criterios socioambientales a través de indicadores en los procesos y en las políticas crediticias, ¿no? Como también en los SARAS. Entonces, este es un trabajo que hemos hecho ya con unas consultorías a través de PNUD, donde hemos analizado los diferentes fondos sectoriales que les presenté en las minas anteriores y hemos ido incorporando algunos criterios con Arvidea, Procompite, AgroPerú, donde estos criterios obviamente van incorporándose por el lado de el alineamiento hacia la estrategia de cambio climático y a la estrategia de diversidad, por ejemplo, y a la de competitividad, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos algunos resultados interesantes con Arvideas, por ejemplo, que venimos trabajando en ello y así queremos ir expandiendo estos ciudadanos y también con la Federación Pedro Banecajas hemos trabajado de manera conjunta en su política crediticia ambiental y ahora básicamente para el tema de SARAS, ver de qué manera ellos pueden ir incorporando sus indicadores más allá de lo que es el SARAS para manufactura y comercio, incorporar criterios para agricultura ganadería, ¿no? Siguiente. Este es una infografía que estamos trabajando desde el 2019 con la Federación de Cajas que hoy en día estamos desarrollando una consultoría con BioInvest GIZ financiado por BMU y con el Ministerio del Ambiente para ver cómo estas tecnologías se están incorporando a partir del 2022 en una implementación que queremos hacer con biocréditos en cinco tecnologías para los tres sectores para temas de riego por boteo en temas de agroforestería en temas de pesca paneles solares, etc. Entonces estamos haciendo ahorita una estructuración y determinación de la oferta y demanda con encuestas a clientes para ver obviamente el tema de cómo generamos la viabilidad financiera de estos productos. Siguiente. Adelante. Y finalmente lo que estamos haciendo es ver cómo incorporar nuevamente estos indicadores ¿no? Justamente ahí mencionó Christoph cómo la data ¿no? Puede ayudar muchísimo y estos softwares y lo que queremos es implementar estas técnicas de monitoreo ¿no? Entonces lo estamos haciendo para cada uno de los tres sectores este es un ejemplo básicamente por el lado de agricultura pero acá lo que queremos es generar obviamente mejor calidad en la cartera eficiencia y productividad una gestión financiera óptima y la rentabilidad social financiera ambiental ¿no? Siguiente. Y acá están unos indicadores que estamos incorporando ¿no? Justamente en base a los NDCs y a temas de diversidad con las metas Aichi ¿no? Y en las convenciones ¿no? Entonces para cambio climático y diversidad entonces ojalá podamos lograr esto para implementar en el 2022 y justamente lo que estamos trabajando ahorita con nuestro socio como Federación de Cajas y de ahí cómo lo podemos replicar hacia la asociación de bancos por ejemplo ¿no? Siguiente. Y eso es por ahora y muchísimas gracias. Muchas gracias Javier por la presentación muy interesante conocer justamente esta iniciativa ¿no? enfocada en el sector de la biodiversidad y como tú bien mencionabas la importancia de vincular el trabajo no únicamente con el sector financiero sino también desde la política pública ¿cómo se puede articular política pública para generar las condiciones para que otros actores financieros puedan operar? Te agradezco nuevamente por la presentación y también agradezco a todas las personas que nos están haciendo llegar sus preguntas vemos inclusive manos levantadas solamente pedirles que esperemos la sesión final y ahí vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas para tratar de abordar todas estas que nos están comunicando ahora me gustaría darle la palabra a Joel Hernández por favor Joel Hernández es responsable de sostenibilidad medioambiental de la fundación microfinanzas del BBVA es ingeniero en agronegocios y máster en economía agrícola y ambiental por la universidad politécnica de Madrid a lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado en diferentes países de Latinoamérica principalmente promoviendo productos y servicios de microfinanzas verdes orientados a la implementación de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático para las poblaciones más vulnerables Joel bienvenido por favor adelante hola Andrea muchas gracias por la por la presentación primeramente agradecer igualmente pues a todos los ponentes que han estado anteriormente y un saludo a todos los que nos acompañan en esta en esta sesión así mismo agradecer también a los organizadores del evento por la invitación y esperamos que nuestras experiencias puedan ayudar igualmente al proyecto de Andes Resiliente y a todos los participantes y a todos los participantes que están hoy hoy en día en esta primera presentación me gustaría compartir con ustedes pues un poquito más sobre la fundación cómo llegamos a las personas vulnerables y cómo promovemos esta medida de mitigación a través de nuestra estrategia de sostenibilidad medioambiental y a la vez pues también cómo impulsamos las finanzas verdes e inclusivas en poblaciones vulnerables siguiente por favor bueno la fundación microfinanza fue creada en el año 2007 por BVA en el marco de la responsabilidad social corporativa para promover el desarrollo sostenible de las personas en vulnerabilidad y cuando hablamos de sostenibilidad hablamos de buscar y generar impacto en el aspectos económicos sociales y medioambientales de esos pequeños emprendedores y de su vida y atenderles a ellos a través de todos nuestros servicios que ofrecemos en este sentido estamos muy alineados también con los objetivos de desarrollo sostenible para poder generar impacto en la vida de estas personas siguiente por favor la sostenibilidad medioambiental es una de nuestras tres prioridades estratégicas y las otras dos como pueden ver son la inclusión y el empoderamiento de la mujer por lo cual para poder cumplir también nuestra misión nos apoyamos en unas cuatro palancas que consideramos muy importantes como la digitalización la medición del impacto como también lo han mencionado anteriormente nuestros compañeros el capital humano y también basado en un buen gobierno y instituciones con las que trabajamos siguiente por favor sabemos que bueno tras la pandemia y la situación actualmente que estamos viviendo hemos visto cómo se ha ampliado el reto para reducir la pobreza en América Latina y también hemos visto cómo se ha incrementado las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad esta situación se agrava aún más con los efectos que puede tener el cambio climático y nos pone en unos escenarios muy complejos que a la vez nos dan fuerza para seguir adelante y poder seguir trabajando con el propósito de la fundación y apoyar a estas personas que más lo necesitan siguiente por favor somos conscientes que para poder cubrir esas necesidades la inclusión financiera juega un papel muy importante y principalmente en la región de América Latina con la cual podemos aportar y poder reducir la pobreza de estas poblaciones donde 36 millones de personas en la región donde estamos presente pues todavía siguen excluidas del sistema financiero siguiente por favor y es por esto que a través de nuestras seis entidades de microfinanza en cinco países de América Latina países como Colombia Perú República Dominicana Panamá y Chile estamos hoy por hoy atendiendo pues a más de 2.6 millones de personas vulnerables y de las cuales reciben créditos el 60% de estas son mujeres y el 32% viven en entornos rurales siguiente por favor y bueno todo esto pues lo hacemos bajo una metodología bajo el modelo que nosotros llamamos de las finanzas productivas estas finanzas productivas nosotros apostamos por ellas para poder mejorar la vida de las personas que viven en condiciones de pobreza o aquellas personas que cuentan con un alto nivel de poder caer en ella a nivel general y por resumirle nosotros trabajamos de esta manera acompañamos a pequeños emprendedores que tienen un negocio productivo y le ofrecemos créditos productivos adaptados a sus necesidades fomentándole fomentando también el ahorro y poniendo en sus manos y a su disposición canales digitales que le permitan facilitar su día a día establecemos una relación a largo plazo con ellos la cual podemos ayudarle a que su desarrollo económico y social sea más sostenible además le apoyamos con otros servicios no financieros como pueden ser la formación y el acompañamiento y todo esto especialmente diseñado para poder lograr su progreso estamos muy convencidos de que las microfinanzas son un impulso en el desarrollo de los emprendedores y principalmente cuando estos pueden mejorar su negocio pueden cubrir sus costes y a la vez también generar excedentes estos excedentes son los que permiten realmente poder sacar a las personas de la pobreza y mejorar su calidad de vida siguiente así como lo han comentado los compañeros pues los datos y la medición del impacto es muy importante y por eso nosotros también apostamos por la medición del impacto social la cual nos permite poder conocer el progreso de nuestros emprendedores a los que atendemos con indicadores dinámicos que permiten poder entender el comportamiento de los negocios de nuestros emprendedores y también ver su evolución en función a sus principales criterios como cómo ha evolucionado el mejoramiento de su vivienda cómo ha mejorado su educación cómo han incrementado los empleos a través de sus actividades y cómo van desarrollando sus comunidades a medida que su negocio va progresando siguiente es por esto que el final la fundación microfinanza ha sido reconocida por la OCDE como la primera fundación en contribución al desarrollo en América Latina principalmente en toda la región como el número uno en ese sentido siguiente por favor y también como la primera fundación en contribución a la igualdad de género para el desarrollo en América Latina principalmente por delante de la fundación Billy Belinda Gay que también pues tienen una alta participación siguiente por favor entrando principalmente en nuestra estrategia de sostenibilidad medioambiental sí que aquí me gustaría profundizar un poco más porque apostamos por nuestra estrategia de sostenibilidad medioambiental para reforzar aquí pues nuestra oferta de valor de cara a nuestros emprendedores y poner a disposición de ellos pues soluciones verdes que realmente se ajusten a sus necesidades y le permitan poder financiar aquellas actividades que generan impactos positivos ante el medioambiente como puede ser la financiación en el agua y el saneamiento las eficiencias energéticas la mejoramiento de las infraestructuras sostenibles por ejemplo sus viviendas y sus emprendimientos y sus negocios a la vez también que la financiación de la economía circular o el reciclaje de los materiales principales dentro de sus comunidades y también otras actividades agropecuarias sostenibles que se generan dentro de su entorno un aspecto muy importante de nuestra estrategia también está basada en potenciar la medición de los indicadores de gestión indicadores ambientales que nos permiten entender el impacto medioambiental generar nuestra actividad y a la vez el impacto que generan en nuestros emprendedores hacia el medioambiente así como poder gestionar los riesgos ambientales asociados a su emprendimiento y los efectos que causa el cambio climático en las actividades de nuestros emprendedores y que a la vez poder mitigarlo a través de soluciones de medidas de mitigación y adaptación ante el cambio climático un ejemplo muy general del compromiso que tenemos por crear un mundo más sostenible e inclusivo en América Latina es también nuestro compromiso con la adhesión a los principios de la banca responsable una iniciativa impulsada por las Naciones Unidas y que refuerza igualmente nuestra alineación con el cumplimiento de los ODS y el acuerdo de París y la Agenda 2030 Siguiente Asimismo también somos conscientes y sabemos que las personas a las que nosotros nos dirigimos son especialmente vulnerables económicamente pero también no son muy vulnerables ante los efectos del cambio climático y la pérdida de la biodiversidad o la degradación de los ecosistemas estos efectos pueden alterar su productividad su calidad de vida y todo el entorno en el que estos se desarrollan estos riesgos medioambientales pues sabemos que afectan en mayor medida a las mujeres principalmente y a las poblaciones rurales y todo el entorno ayudarles a que estos pequeños emprendedores mejoren su capacidad de adaptación y reduzcan su vulnerabilidad ante el cambio climático es fundamental para que puedan conseguir su progreso mientras mejoran su actividad productiva y también cuidan del medioambiente pueden también desarrollar el entorno en el que se encuentran esto es la importancia por la cual nosotros le damos a la sostenibilidad desde nuestro enfoque y potenciamos las finanzas verde a través de diferentes iniciativas como pueden ver en las distintas imágenes muchos de nuestros emprendedores implementan medidas de mitigación para enfrentar esos efectos adversos como las altas inundaciones las lluvias las precipitaciones y que sabemos que cada vez cada año pues están teniendo mucha más frecuencia y mucho más impacto dentro del grupo también hemos participado como algunos mencionados pues también en el proyecto MEBA que como saben microfinanzas basada para la adaptación basada en ecosistemas con nuestras entidades en Banca Mía en Colombia y en una segunda fase también con nuestras entidades con nuestra entidad Banco Adopén en República Dominicana para promover esas medidas de financiación de medidas de mitigación basada en el ecosistema esas medidas que te permiten adaptar y poder hacer frente al cambio climático a esas poblaciones más vulnerables y siguiente por favor finalmente pues quisiera invitarles también a que si quieren conocer un poco más sobre nosotros puedan revisar nuestro informe de desempeño sostenible visitándole nuestra web y a continuación también puedan escuchar de primera mano a nuestro emprendedor y que le poder contar un poco más sobre la importancia del medio ambiente y por qué es tan importante para lo que nosotros hacemos si puedes poner el vídeo por favor sí un momentito antes teníamos una pesca abundante por acá ahora hay menos pesca antes teníamos más montes ahora hay menos antes criábamos chivos cabras ahora hay menos no nos damos cuenta pero ese repliegue de la vida salvaje la vida silvestre también nos afecta a nosotros y mucha gente de aquí ha emigrado el medio ambiente no es algo fuera de nosotros nosotros somos el medio ambiente las decisiones que tomamos lo que hacemos vamos a reducir el impacto del uso de agua vamos a reducir el impacto del uso de energía de combustibles fósiles vamos a reducir el uso de pesticidas vamos a reducir el uso de todo lo que pueda ser dañino a la naturaleza para reducir el consumo de agua tengo el goteo el uso de goteo esas mangueritas esas llaves todo eso hace la irrigación para reducir el uso de energía tengo los paneles solares que con el sol aquí normalmente tenemos yo diría 10 a 12 horas de sol entonces con toda esa energía podemos hacer cosas maravillosas para la reducción de uso de pesticidas y de herbicidas por ejemplo uso policultivo se reduce la cantidad de químicos que tengo que aplicar porque la tierra está ya cubierta la mayor parte de los trabajadores que hacen agricultura en esta área yo diría 99% son de origen haitiano quiero que aprendan algo porque quiero que su vida mejore no solamente venir aquí y trabajar es mejorar su vida cuando usted tiene una institución que está tan interesada en su éxito es muy difícil que usted siempre es posible perder pero la victoria el éxito está mucho más garantizado hay que ir creando un camino y eso es lo que hemos hecho ellos me han dado un poquito yo he pedido un poco más me dan un poco más yo vuelvo y pago y así es que ha ido progresando yo creo que el mundo está entrando en un periodo de gran conciencia de qué hemos hecho hasta ahora y qué tenemos que hacer en el de adelante solo hay ahora no hay nada más entonces cada decisión que tomamos ahora es la decisión de lo que va a venir porque este momento cuando miremos hacia atrás lo que hice lo que no hice es eso y es como quiero vivir quiero vivir así mis acciones sean congruentes con mis palabras pues muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias Joel por esta presentación muchas felicidades por el trabajo que hacen creo que es muy importante el tema que recalcabas relacionado a la promoción de instrumentos de soluciones enfocadas en promover la igualdad de género como sabemos el cambio climático genera condiciones todavía más desproporcionadas entre hombres y mujeres y muchas veces afecta de una forma negativa a las mujeres entonces es bueno escuchar de que hayan líneas específicas enfocadas en mejorar estas condiciones así que bueno creo que como han podido escuchar todas las personas que están con nosotros hemos tenido una presentación o varias presentaciones muy interesantes de diferentes iniciativas que se están llevando a cabo a nivel global regional escuchando ejemplos específicos de países ahora vamos a pasar a una serie de preguntas que nos gustaría hacerle a los panelistas les agradecemos que por favor puedan prender sus cámaras y después vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas que muchos de ustedes amablemente nos han compartido vía chat tanto en la plataforma Zoom como en otras plataformas de redes sociales Joel Javier si podrían prender sus cámaras les agradecemos mucho sabemos como siempre que tenemos el tiempo limitado así que me voy a permitir hacerles una pregunta una pregunta que incluye varias preguntas pero creo que son muy relevantes para la discusión que estamos teniendo en este momento es una pregunta común para ustedes tres y les agradecería mucho que puedan darnos sus respuestas respectivas en el orden en el cual se han realizado las presentaciones de máximo cuatro a cinco minutos y bueno estas preguntas múltiples que voy a tratar de ser lo más concisa posible están relacionadas a que nos puedan contar estamos hablando de la importancia del rol de las microfinanzas para acelerar las medidas de adaptación en América Latina en el caso de la iniciativa Andes Resilientes tenemos un enfoque particular en la región andina en países como Ecuador Bolivia y Perú lo que nosotros queremos saber es en su experiencia que otros servicios no financieros ustedes promueven o consideran que son importantes para ser articulados con los servicios financieros que otorgan para generar justamente una respuesta a la adaptación al cambio climático y en ese sentido también si nos pueden contar qué barreras ustedes han identificado a la fecha para lograr una efectiva participación del sector microfinanciero en lograr el financiamiento efectivo de medidas de adaptación y de resiliencia para poblaciones altamente vulnerables y en esa en esa percepción de experiencias que nos van a contar identificando las barreras cuáles consideras consideran que son las actividades a priorizar a corto plazo sé que son preguntas tal vez que requieren mucho más tiempo pero les agradeceríamos que puedan compartirnos un pequeño análisis de por dónde ven esta situación Christoph por favor comenzamos contigo muchas gracias Andrea si fueron ahora una serie de preguntas y voy a intentar de mantenerme dentro de los 4 o 5 minutos máximo primero ¿por qué las microfinanzas para la adaptación? primero hay una alineación con las misiones de la mayoría de las instituciones microfinancieras tienen una fuerte misión social una visión de cambiar la vida de sus clientes y socios y la adaptación al cambio climático la resiliencia frente al cambio climático y a los impactos adversos es perfectamente alineada entonces hay un hay un match de identidad hay un match de visión y misión pero hay que también que ver la ventaja competitiva de las microfinanzas típicamente es un sector y sobre todo en países como Perú Ecuador y Bolivia es un sector bastante organizado es decir tienen sus redes de confianza establecidos tienen sus redes de distribución establecidos tienen el poder de convocar a más actores en el medio donde están activos es decir realmente tienen un potencial enorme de volverse los agentes de cambio en una transformación hacia una digamos una agricultura una comunidad rural y hasta una humanidad más resiliente a lo que nos afecta el cambio climático y sobre todo y eso es la gran injusticia el cambio climático afecta más a las poblaciones que menos han contribuido a su aceleración entonces allí las instituciones microfinancieras tienen mucho potencial de actuar en contra de este este desarrollo eso no solamente se va a lograr a través de finanzas no solamente es que pongo mil dólares dos mil dólares soles o bolivianos en la mesa y con eso soluciono el problema así que siempre va a ser un esfuerzo en conjunto a través de un una gama de productos financieros y no financieros y allí entra otra vez el gran potencial de instituciones microfinancieras pueden directamente a nivel gerencial hablar con los gobiernos municipales pueden convocar a proveedores de servicios pueden cerrar acuerdos y convenios de cooperación con proveedores de capacitación pueden también trabajar y eso es hay una enorme oportunidad de negocio trabajar con otros clientes suyos entonces crear redes donde un cliente apoya al otro cliente un socio al otro socio son temas que hemos aplicado en muchas instituciones bueno el proveedor del sistema de riego por goteo que también provee la bomba solar que tiene el amigo que instala el reservorio de agua ambos son clientes de la misma institución y ahora se orientan a unos 100 200 300 diferentes agricultores entonces hay un gran potencial y hay un potencial sobre todo que no lo van a poder resolver solos pero se requiere una alineación con los planes nacionales de adaptación con los planes locales de adaptación que también los planes de ordenamiento de territorio etcétera ¿no? pero vivimos en un tiempo donde más y más data está disponible podemos mejor entender cada día lo que estamos realmente haciendo y les aseguro a las instituciones financieras que están aquí les aseguro que ustedes ya tienen portafolio cartera verde solamente que no lo saben nosotros hemos tanto en MEVA como en Ecomicro en Ecuador hemos analizado los portafolios hemos hecho entrevistas todas las instituciones tienen portafolio verde pero no lo saben ¿sí? entonces primer paso realmente es cómo lo podemos hacer visible y eso es uno de nuestros enfoques principales ahora ¿cuáles son las barreras? realmente son muchas ¿no? primero hay que entender se vuelve complejo la mitigación ya es algo que ya energías renovables y cómo funciona y calcular todo el beneficio en toneladas etcétera ya es algo complejo pero adaptación es aún más complejo ¿sí? es decir es hiperlocal depende mucho de cuando estamos trabajando con soluciones basadas en la naturaleza depende mucho de los ecosistemas de servicios ecosistémicos y entramos en un mundo que realmente yo como financiero en mi día a día yo tengo que colocar y tengo que asegurar que la cartera esté con buena calidad porque si no pierdo mi trabajo es decir ¿cómo se puede reducir mientras que se aumenta la concientización dentro de las instituciones? pero una vez sobrepasado eso típicamente es que sí hay un costo de cambio dentro de la institución y este costo de cambio no tiene por ahora o de manera muy limitada beneficios económicos así a corto plazo por eso nosotros como IAPU con varias instituciones estamos trabajando así fuertemente para sacar más líneas concesionales porque eso nos da sí un beneficio económico directamente que yo puedo planificar en mi planificación financiera sin embargo a mediano y largo plazo muchos proyectos indican que los clientes mejor adaptados son mucho más rentables cuestan menos para recibir de regreso el crédito hay menos pérdida que son dos diferentes conceptos ¿no? es decir sí se puede sobrepasar y estas líneas concesionales también serían para realmente abrirlo y siempre las instituciones más avanzadas estarán mejor posicionadas así que hay muchos más aspectos y podría seguir pero ya estoy sobre los cinco minutos creo muchas gracias Christoph Javier por favor adelante muchas gracias a ver yo desde servicios no financieros me parece que el tema de capacitación y el trabajo de incidencia es sumamente importante vuelvo nuevamente al tema de los papers estos papers que mencionaban desde revisando a mí me gusta mucho trabajar bajo evidencia soy economista y obviamente mucho en temas de econometría muchos modelos obviamente que se hacen a través de trabajos de investigación y he seguido mucho las investigaciones en Perú y en América Latina y yo creo que basado en esta evidencia es que se puede tomar mejores decisiones de política y eso es lo que falta mucho entre el hacedor de política porque toma decisiones y la investigación yo creo que no solamente es en Perú es a nivel mundial obviamente esta brecha grande que existe y poder tomar decisiones basadas en evidencia entonces volviendo a estos papers por ejemplo hay un paper de la PUC en la Católica de la Universidad Católica que más o menos hizo un análisis de 60 microfinancieras en el Perú más o menos en el 2000 fue una serie de tiempo entre el 2007 y el 2011 y hizo un modelo de regresión interesante para ver obviamente cuál era la relación entre el análisis de eficiencia social y el de productividad y sostenibilidad financiera de las microfinancieras entonces pasó por un análisis entre microfinancieras reguladas y no reguladas estamos hablando de cajas cajas municipales rurales algunas edipimes y también ONGs entonces ahí encontraron un interesante análisis bajo unas hipótesis que querían responder sobre justamente cuál era el acercamiento a la frontera de la eficiencia social en ese entonces se hablaba justamente de la parte social y no estaba incorporando tema ambiental todavía pero en el tema social para ver este tema de cómo se manejaba la gobernanza por el lado corporativo hicieron un análisis entre inputs y outputs entre el input hicieron una revisión sobre los activos totales gastos operativos el número de empleados por ejemplo versus los outputs que es por ejemplo tomaron como ejemplo el número de mujeres que reciben créditos y por ejemplo indicadores de alcance de créditos a los más pobres y este indicador de alcance a los créditos de más pobres hicieron una relación entre el monto de crédito promedio otorgado entre el PBI per cápita ¿no? y entre esas variables hicieron una regresión tomando un panel ¿no? con una regresión TOBIT que eso es básicamente econometría y ahí encontraron unos determinantes con unas variables explicativas que básicamente se referían al tema de la ubicación de la microfinanciera justamente era agarrar una muestra sobre participaciones en créditos agropecuarios la naturaleza y la institución si es regulada o no regulada la sostenibilidad financiera basada básicamente en los retornos por activos retornos por patrimonio o el tema de un ratio de autosuficiencia donde hacían una revisión de de los ingresos financieros sobre los gastos financieros gastos operativos y provisiones y este la tecnología crediticia que básicamente es el número de créditos otorgados sobre el total de créditos y salió algo interesante de un índice de 0 a 1 donde 1 es el que tiene mayor eficiencia social y 0 el que menos tiene y se encontró que la mayor cantidad ya están en las ONGs y las microfinancieras están por la mitad para abajo algunas por algunas que están hay dos que aparecen por arriba pero la mayoría están por debajo de la mitad digamos del índice entonces uno se pregunta qué estamos haciendo por el lado de la eficiencia social si muchas de las microfinancieras de los años 80 fueron creadas justamente para trabajos sociales o temas ambientales pero el índice te vota de que no entonces la pregunta es un tema regulatorio porque las ONGs son las no reguladas entonces es un tema regulatorio que está impactando o no es muy estricta la regulación es un tema para revisar en la política pública ¿no? el tema de la ubicación muchas de las microfinancieras son creadas en regiones pero la mayor cantidad de agencias están en la zona urbana entonces el propósito de su creación fue no es para que estés en zona rural y porque estás en la zona urbana entonces es un tema de condiciones de mercado y muchos otros efectos y el otro tema es un paper interesante desde el 2015 que recoge algunas revisiones que se hicieron a nivel mundial sobre algunas microfinancieras y ahí básicamente se hizo un análisis donde se incorpora el rendimiento medioambiental y ahí salieron unos temas interesantes donde no solamente era la rentabilidad financiera de la rentabilidad social sino que se incorporó a la rentabilidad ambiental y esto fue un análisis de 2015 de más de 100 microfinancieras a nivel mundial y salieron temas interesantes por ejemplo en los países desarrollados se indica que son las microfinancieras en la India las que tienen más alto rendimiento en temas ambientales por ejemplo en Europa sale que en Europa del Este son las que tienen el mayor rendimiento en temas ambientales y en América Latina se derró una muestra para Centroamérica y se detectó que República Dominicana es la que más alto tiene su rendimiento ambiental en microfinancieras entonces también se vio el tema de tamaños por ejemplo a nivel mundial se evidencia que las más grandes son las que tienen mayor rendimiento ambiental pero en el caso de América Central se evidenció que son las nuevas o medianas en tiempo y no tanto las más antiguas por ejemplo es un tema interesante entonces yo diría bueno hay mucho que actualizar en estos papers yo creo que es parte de los estudios de investigación que podríamos seguir haciendo y desde el PNUD estamos abocados a desarrollar estos trabajos y apoyar en estas iniciativas y nosotros hemos encontrado y como estoy terminando el tema de estos esta sistematización que hicimos y mapeo en estos fondos existen sectoriales en los diferentes ministerios hemos hecho un benchmark en América Latina en México Brasil Colombia Costa Rica y hemos encontrado que en Perú hay muchos de estos fondos que ustedes conocen de los sectores que financian no reembolsables por miles de millones miles de millones de soles ¿no? o dólares entonces ¿qué está pasando con estos clientes que se gradúan de estos proyectos? o sea estos son proyectos que asisten por cuatro promedio tres años que tienen planes de negocios escaleras de productividad rendimientos asociatividad etcétera la pregunta es ¿cuántos los destetas de estos fondos y que pasen obviamente a una escalabilidad de una caja una microfinanciera o un banco? la pregunta es ¿todo el sistema de información generado por ellas en el tiempo no son portafolios interesantes que podrías generar un marketplace un grow show no sé o como le llames para que estas microfinancieras puedan llevárselos a sus portafolios hay hay algunos hay algunos fondos donde hemos evidenciado que hay más o menos mil quinientos planes de negocios terminados que se ponen en promedio más o menos quinientos mil soles cien mil doscientos mil dólares por cada plan de negocio multiplica eso estamos hablando de millones de dólares que podrían obviamente castigando dos tercios o la mitad de ellos estar listos para pasar a una siguiente etapa a una escalabilidad y dejar de ser subsidiados por fondos que tienen su función de hacerlo y pasar obviamente a la industria financiera entonces es un tema de información la información está ahí los paquetes están ahí lo que hay que hacer es transformarlo y finalmente para el tema de los cuellos de botella yo diría básicamente tres potenciar la educación financiera que es generar mayor conciencia en la población sobre los beneficios del cumplimiento de sus obligaciones crediticias y obviamente generar mayor con ello tener mayores herramientas para mejor decisión en elegir diferentes soluciones financieras el otro es mejorar el acceso a la información que justamente lo que estaba mencionando Kristoff el mejorar la acción de la información de los clientes y esto obviamente reduce los costos por el riesgo en el crédito y obviamente para ello se podría incorporar mayor información a las centrales de riesgo que son por ejemplo el taso de crédito las garantías y también el flujo de crédito y finalmente promover la incorporación de nuevas tecnologías en la oferta de servicios crediticios que esto obviamente generará reducción en los costos de transacción y obviamente incentivará mayores opciones de financiamiento según la demanda muchas gracias muchas gracias a ti Javier Joel por favor adelante voy a intentar ajustarme al tiempo sé que se nos van a quedar algunas cosas pero sí que poder compartir algunas con todos los participantes primero ya sabemos que la América Latina es una de las regiones más vulnerables ante los efectos del cambio climático eso es evidente hemos visto como año tras año pues el año 2020 hemos superado el récord de los fenómenos de alta intensidad en tanto en huracanes como en tormentas tropicales en toda la región sequías extremas en algunas regiones otras etcétera etcétera no la voy a listar todas pero sabemos que es una zona muy vulnerable sabemos que la exclusión financiera también es algo importante que hay que atender para poder brindar servicios hacia los pequeños emprendedores y por eso y también somos conscientes que las zonas rurales pues son las zonas más desatendidas y eso es una realidad así mismo entendemos que los servicios financieros que brindan y que financian la medida de mitigación y adaptación son una una de las opciones para poder mitigar esos crear esa resiliencia entre los pequeños emprendedores mejorar la productividad de sus emprendimientos garantizar que puedan resistir las diferentes situaciones climáticas pero a la vez también hay que acompañarles con otros servicios financieros ahí entra la pregunta ¿no? en principio nosotros entendemos igualmente que esos pequeños emprendedores tenemos que apoyarles pues con ahorros flexibles que le permitan poder gestionar de una forma efectiva los excedentes que puedan tener en algunas temporadas y que puedan ser utilizados en otras campañas promover la educación financiera en todos los aspectos ¿no? para que puedan tener una buena gestión de sus emprendimientos y a la vez una mejor gestión de su calidad de vida y la de su familia que puedan progresar continuamente mejoramiento de su vivienda en la en educación de sus hijos y la salud que sabemos que son aspectos muy importantes en su vida y por otro lado pues promover la digitalización y garantizar y promover igualmente pues el acceso a la conectividad a la digitalización y la tecnificación de las zonas rurales porque allí es importante que esta población pueda tener acceso a mayor información climatológica mayor información de mercado mayor información sobre plagas y enfermedades que permitan poder tener asistencia técnica acompañarles con formación específica en sus actividades cotidianas y a la vez poner a disposición de ellos pues los canales digitales a través por ejemplo como hacemos nosotros en nuestras entidades ponemos a disposición de los emprendedores la banca digital o la banca móvil para que puedan ellos realizar sus transacciones directamente de sus emprendimientos o de su vivienda sin tener que desplazarse de grande distancia y desatender sus actividades entre otras cosas promover las alianzas con agentes locales que permitan poder fomentar la asistencia técnica en cada una de las regiones en las que atendemos y poder cubrir esas necesidades y por supuesto que existen grandes barreras y algunas de ellas como la que han que comparto igualmente con la que han compartido los compañeros también podría decir que el entendimiento de los riesgos climáticos como lo dijo Christophe y los indicadores medioambientales son una de las principales dificultades que dan paso a poder entrar en la financiación medioambiental y que por supuesto lleva a una siguiente barrera que es el compromiso por parte de la alta dirección de muchas organizaciones y entidades financieras microfinancieras que no dan el paso a financiar las medidas medioambientales porque entienden que no tienen toda la información y ahí es el desconocimiento en los riesgos climáticos en los ciclos productivos en el entendimiento de las explotaciones de las poblaciones vulnerables entre otras cosas igualmente también podría añadir la falta de recursos y fondos verdes adaptados a la realidad de la microfinanza es cierto que hay una diversidad de fondos a nivel multinacional e internacional que se están proponiendo a nivel para lograr la adaptación y la mitigación del cambio climático pero a la vez hace falta todavía un poco para poder llegar a las microfinanzas que esos fondos estén adaptados a las necesidades que ellos requieren y poder acompañarles a la vez entonces yo entiendo que en principio eso podrían ser una de las principales y que bueno que deberíamos de seguir trabajando en la región deberíamos seguir trabajando en las finanzas verdes e inclusivas para poder llegar a las personas que realmente lo necesitan Muchísimas gracias Joel y muchísimas gracias por tratar de darnos una respuesta justo al tiempo sabemos que tenemos muchísimas preguntas vamos a tratar de compilar algunas de ellas y otras también me gustaría pedirles por favor a nuestros panelistas ustedes nos han hablado de mucha información de muchas iniciativas si por favor pueden compartir los datos o aquella información que consideren que esté disponible que consideren justamente importante para dar a conocer más del trabajo que realizan mediante el chat y también con nosotros así podemos compartirlo con todo el público ahora voy a hacerles una pregunta a cada uno de ustedes son preguntas que hemos capturado nuevamente de los mensajes que vienen del público me gustaría pedirles que por favor limiten su tiempo a dos minutos para responder esta pregunta Christophe comenzamos contigo la pregunta que viene del público es ¿cómo optimizamos el acceso a justamente los recursos financieros y el servicio que ustedes de alguna forma otorgan a organizaciones y actores locales? ¿cómo qué se puede hacer más allá de lo que ustedes ya están haciendo es decir llegar a las poblaciones más vulnerables? gracias ok déjame intentar yo creo en general digamos para facilitar más acceso a las poblaciones más vulnerables el futuro se va a orientar mucho más a lo que son ecosistemas de servicios ¿a qué nos referimos? de eso yo no necesito irme a la microfinanciera para obtener el crédito sino el proveedor mismo me puede como agente de la institución financiera me puede llenar la solicitud me puede captar información para correr un análisis automático apoyado por inteligencia artificial por supuesto y así yo puedo facilitar básicamente una distribución multicanal a través de gremios de asociaciones productivas centros de acopio y otros actores yo temo que muchas instituciones microfinancieras que no se adaptan a esta nueva realidad informática para decirlo así a lo largo en los próximos cinco a diez años van a cesar de existir porque si no o son fintech que van a entrar que son típicamente mucho menos regulados y van a tener mejores precios pero al final hay que competir en este ámbito yo pienso que es cooperación es la clave para mejorar el acceso para bajar costos también tenemos que ver cómo bajamos los costos en algunos países es prohibitivamente alto la tasa de interés y si tengo una tasa de interés de 50% necesito un retorno bien encima de eso para que una inversión valga la pena y por ende sí eso cooperación varios canales para llegar a los clientes hay una brecha digital esta va a demorar hasta que se cierra mientras tanto trabajemos a través de relaciones de confianza rápido dos minutos excelente muchísimas gracias Cristo Javier una pregunta que viene para ti y que creo que es muy relevante en el contexto de las discusiones de cambio climático y el financiamiento climático este tema de cómo separamos lo que es inversión en desarrollo versus financiamiento climático acá la pregunta es cómo ustedes trabajan para poder diferenciar separar el financiamiento que exclusivamente va para responder a los problemas del cambio climático per se versus aquellos que afectan a la biodiversidad pero que no necesariamente están vinculados con cambio climático adelante por favor yo creo que la principal información que podemos utilizar para poder hacer la diferenciación entre uno y el otro es la estrategia nacional la estrategia nacional de cambio climático y la estrategia nacional de diversidad que se explican bastante bien por sus metas y sus objetivos en algunos casos puede haber algún tipo de coincidencias en algunos de los indicadores por ejemplo cambio de uso de suelo tal ilegal el tema de recuperación restauración pero los nss están bien identificados por lado de adaptación y mitigación entonces lo que hemos hecho es primero entender la lógica de las de las dos estrategias por sus planes de acción y en cada uno de estos planes de acción están las necesidades por eso yo mencionaba que en la primera fase de biofin lo que nosotros hacíamos era recogíamos de las estrategias nacionales los planes de acción y en esos planes de acción veíamos las necesidades y esas necesidades tienen actividades y esas actividades tienen que ser financiadas por diferentes fuentes entonces ahí comenzamos a hacer la separación y dónde está y contra qué lo cruzamos ok lo cruzamos contra los diferentes proyectos que están obviamente generándose y es donde hicimos esta sistematización hicimos la sistematización mapeando los proyectos de inversión pública por un lado a través de la fuente del banco del MEF que es una de las preguntas que está en el chat de dónde capturamos todos estos proyectos fue justamente una base pública que viene el SNIP desde el año 2015 y que se transforma entre 2017 y 2018 en el INVIARTP ¿no? 2017 más o menos entonces esa esa sistematización nos permitió levantar todos los proyectos bajo diferentes funciones revisamos nueve funciones de las nueve funciones nos quedamos con tres que es la función ambiente la función planificación y agropecuaria y dentro de esas funciones hay programas y subprogramas entonces ahí sacamos cincuenta y cinco mil proyectos y decantamos a seiscientos cincuenta ¿ok? agarrando palabras claves que están en la estrategia ¿ok? de cambio climático o de biodiversidad entonces agarramos palabras claves y hicimos un filtro en los títulos de los proyectos y generamos unos criterios de quinientos mil soles para arriba en proyectos que estén viables y activos en la base de datos ¿ok? y agarramos palabras como cocha agua sostenibilidad cambio climático desertificación recuperación restauración ¿ok? forestación infraestructura natural etcétera etcétera entonces lo que hicimos fue los segmentamos por diferentes temas para ir hacia NSS y lo propio hemos hecho con proyectos que vienen desde los fondos concursables por ejemplo que son líneas que van para cadenas productivas de la biodiversidad por ejemplo ¿no? donde tienes productos de la biodiversidad café, cacao, palmito etcétera todo lo que todo lo que te bota la biodiversidad y ahí también hicimos una segmentación por cada título de proyecto y con palabras claves filtramos tenemos tablas dinámicas que nos permiten decir acá tienes un portafolio de Huancabelica tienes un portafolio del Cusco tienes un portafolio de Lima y esto lo podemos dirigir para diferentes fuentes entonces básicamente así es que hemos hecho la distribución excelente muchísimas gracias Javier Joel una pregunta que viene del público y que creo que es también muy relevante tiene que ver con los incentivos que ustedes otorgan como institución tanto a los clientes y acá hablamos de los clientes instituciones financieras así como de los beneficiarios ¿no? aquellos aquellas personas que quieran acceder a esos instrumentos financieros ¿qué incentivos ustedes generan para que las instituciones financieras quieran invertir ¿no? en generar instrumentos verdes instrumentos para cambio climático y cómo generan incentivos para que los beneficiarios puedan acceder a estos instrumentos financieros gracias muy bien Andrea pues mira primero te digo del enfoque de nuestras instituciones y cómo trabajamos con el grupo de cara a nuestro grupo de entidades en los cinco países de América Latina donde estamos trabajando ahora principalmente nosotros a nivel de grupo generamos una estrategia global y en base a ello pues definimos unos lineamientos todos unos proyectos en conjunto y similares basado en esta estrategia definimos una estrategia de sostenibilidad en conjunto y en base a las necesidades de cada una de las entidades y en base a ello pues también desarrollamos proyectos e iniciativas específicas en cada una de las entidades donde estamos trabajando con las que trabajamos nosotros trabajamos dentro del grupo con otras entidades que son entidades que están vinculadas directamente a nuestra fundación y ya directamente de cara hacia los emprendedores pues la definición de los productos y los servicios financieros que definimos ya sea para agua y saneamiento para las adecuaciones de adaptación y mitigación hacia el cambio climático irrigación otras alternativas como energía de ese coeficiente pues definimos productos específicos en base a las necesidades y en base a los a los requerimientos de estas poblaciones adaptado principalmente pues al incorporar pues aparte de los servicios financieros de poner a disposición los recursos para que puedan acceder a esos a esas nuevas tecnologías que necesitan implementar pues también promovemos las alianzas con identidades locales que nos permitan poder proveer esas asistencias técnicas para garantizar que una vez implementadas esas nuevas tecnologías en los predios de nuestros emprendedores de nuestros agricultores pues puedan tener una garantía de que las instalaciones van a estar aseguradas de que luego van a poder tener un seguimiento de cómo utilizarlo y cómo poder tener una planificación adecuada a su a su cultivo por otro lado también aparte de la asistencia técnica que intentamos garantizar en la mayoría de las financiaciones que otorgamos también pues vinculamos siempre la financiación con la educación financiera proveer esa educación financiera en los entornos rurales donde nosotros nos dirigimos a través de la banca relacional pues siempre ponemos siempre estamos otorgando educación financiera en las regiones en el entorno directamente para evitar que se tengan que desplazar hacia medios más distantes a sus predios y por otro lado también pues la integración también apoyamos a nuestros emprendedores a trabajar en conjunto a trabajar de manera asociativa a generar cadenas de valores que permitan poder acceder al nuevo mercado permitan poder obtener certificaciones en conjunto nuevas formaciones permitir igualmente que puedan hacer esos mercados con mejores valores con mejores precios para sus materias primas y asimismo pues también tener esa posibilidad de desarrollo en sus entornos locales y específicamente en ellos entonces esas son algunas de las principales incentivos tanto para nuestras organizaciones que compartimos políticas en conjunto experiencias en conjunto las experiencias que trasladamos desde una entidad en Colombia la podemos aprovechar en Perú o en Panamá o en República Dominicana y a la vez puertas a sinergia de grupo podemos tener iniciar proyectos con mayores escala y que tengan más efectividad a la vez de aprovechar las experiencias y dedicar a los emprendedores como te decía pues todos estos valores agregados que van en conjunto a la financiación que otorgamos pues es un valor agregado que le permite tener mucho más éxito y tener una actividad mucho más sostenible en el tiempo muchísimas gracias y bueno muchísimas gracias a ustedes tres Christophe, Javier, Joel por las presentaciones y por haber compartido toda esta experiencia tan vasta que tienen en apoyar en la promoción de movilizar recursos financieros para los sectores más vulnerables de la población y creo que esta información no es solamente relevante para la región andina sino para toda Latinoamérica hay muchísimo por hacer creo que como bien recalcaban la importancia de seguir colaborando es clave y desde Andes Resilientes estamos muy contentos de seguir colaborando particularmente con ustedes en torno a continuar generando estas condiciones importantes entonces les agradecemos a nombre de la iniciativa por la participación en este espacio antes de cerrar el webinar me gustaría por favor darle la palabra a Pierre-André Corday representante de COSUDE para que nos pueda compartir muy breves reflexiones finales en torno a este webinar Pierre no sé si estás ahí conectado con nosotros por favor adelante muy buenos días a todos muchísimas gracias Andrea y también a los panelistas brevemente por parte de la COSUDE estamos muy agradecidos con este segundo evento sobre las finanzas el cambio climático y la resiliencia en los Andes organizado en el contexto del programa Andes Resilientes que es un programa importante para nuestra cooperación unas palabras sobre este evento creo que después del primero hemos ya entrado con las experiencias compartidas en la práctica de iniciativas que ya tienen un track record que ya funcionan y han salido unas cuestiones claves también unas soluciones pero yo quisiera resaltar dos elementos en este contexto que sí tenemos iniciativas que son muy distintas en sus enfoques pero también quisiera resaltar la complejidad intrínseca que tiene este enfoque finanzas cambio climático y resiliencia yo creo que hemos escuchado sobre los desafíos metodológicos como cuál es el valor de la biodiversidad cómo se define este valor y cómo cómo se operacionaliza hay la cuestión del diseño de mecanismos financieros y de servicios adecuados para para las poblaciones metas de nuestro nuestros programas hay toda la cuestión de la movilización también de recursos y además de recursos privados creo que esto es un reto dentro del marco de la agenda 2030 que es muy amplia y vinculado con esto también la necesidad la necesidad de movilizar una multitud de actores y en este sentido se ha escuchado la importancia de jugar un rol de facilitador y de trabajar a través de redes además de desafíos también hay oportunidades hemos escuchado de la tecnología que nos permite llegar a una comprensión de la situación a través de datos es todo el asunto de la digitalización que es una gran oportunidad otra vez vinculado con desafíos y también yo creo una voluntad colectiva de integrar los aspectos de medio ambiente de cambio climático en soluciones financieras y también con objetivos de desarrollo en este sentido yo creo que este evento dentro de los tres módulos que se presentan en el contexto del programa es muy importante y he visto que hay un éxito y que hay una demanda porque hemos estado como 100 participantes entonces yo creo que hay que seguir sobre estas bases seguir intercambiando también para fomentar la innovación para encontrar soluciones también que pueden funcionar involucrando a todos los niveles de gobierno y las ONGs y el sector privado también como ya se está haciendo más y más y bueno seguir la discusión en este marco con esto otra vez muchísimas gracias a los panelistas que creo han veramente llegado a compartir sus experiencias y por supuesto también al equipo al consorcio de Andes Resilientes el beta sabina y bueno ya estamos esperando la próxima el próximo encuentro en dos semanas muchísimas gracias y que tengan un buen día muchísimas gracias y nuevamente muchas gracias a todos los panelistas por haber sido tan generosos con nosotros y compartirnos toda la información relevante sobre el trabajo muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy les agradecemos mucho por todas las preguntas que nos han hecho llegar vamos a compartirles tanto la grabación como también algunas preguntas a los panelistas y sus contactos para que puedan ponerse en contacto directamente con ellos también acercarles la invitación a nuestro tercer webinar el 30 de septiembre que justamente va a abordar las experiencias de microfinancieras operando en la región andina para contarnos sobre las oportunidades y barreras que enfrentan al momento de generar instrumentos financieros dirigidos a la adaptación al cambio climático muchas gracias a todos y que tengan un buen día un buen día un buen día